¿Sabías que este 4 de junio se conmemora los 25 años de la llegada del Internet a Colombia? En Entérate o Arranca Bermeja salimos a las calles y preguntamos a los ciudadanos promedio entre los 30 años en adelante si sus vidas eran mejor antes de la llegada del Internet o en la actualidad con esta herramienta. Y esto nos dijeron. ¿Cómo era su vida antes sin Internet? Normal, leíamos, hacíamos... Normal, era una vida normal, el Internet solamente llegó para ayudarnos un poco en la cotidianidad, pero tampoco es que sea la gran panacea, es una ayuda. Pues está uno un poquito perdido de la información, ¿no? Hoy en día está más actualizado porque adquiere mayores conocimientos, está pendiente de la noticia. Si no tiene tiempo de ver la televisión puede informarse en cualquier momento. Más divertida, porque podíamos reunirnos en familia, con amigos, jugar, sin tener que estar dependiendo de ningún aparato. Hoy en día se reúnen los amigos a mirar el celular, pero no hay comunicación con la otra persona. La llegada del Interna a Colombia sin duda ha permitido una excelente forma de comunicación en el mundo. Se convirtió además en un medio de comunicación alternativo donde las personas pueden acceder a esta herramienta para informarse y adquirir nuevos conocimientos. Escuchemos ahora si los jóvenes conciben la vida sin Internet y qué beneficios les ha traído este a la misma. Me beneficia mucho porque antes tocaba caminar de un lado a otro y ahora se encuentran las cosas más fáciles ahí y más explicado. Y de antes pues no había conocido casi nada de informática, de las redes. Ahora estoy estudiando ingeniería informática en Unipaz y me ha brindado muchísimo conocimiento. Pues el Internet a mí me ha servido para comunicarme con personas, con mi familia, con mis seres queridos y para trabajo. Muy tranquila, diría yo. Y ahora actualmente con esa era digital, ¿cómo es su vida? Pues ahora es más estresante porque todo el mundo está pendiente de lo que pasa con los vecinos, con los amigos. Bueno, pero ha facilitado la comunicación también con los familiares, con los amigos. Es espectacular porque los niños salían, uno salía, jugaba, interactuaba, había como más unidad. Ahora vemos los niños en los cuartos que no quieren salir, que están como apartados. Entonces sería bueno volver a retomar lo que es los juegos de los niños en la calle, no tanto Internet en la casa. Durante los 25 años en Colombia la era digital ha permitido innovar en la comunicación en tiempo real. El comercio electrónico como un aliado para las empresas que presentan y promocionan sus productos o servicios y la posibilidad de compartir y divulgar información para todo tipo de público. ¡Gracias!